No me ha aparecido el busto, me ha aparecido a ti Le he matado, le he matado, no, no me ha aparecido Ha pillado el otro Ya pillo yo ese Esa no la pillo Ya, 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 ya Nunca vi dirección Que maravilla, que maravilla Me gusta esa rebelión, bien, bien Ruti, torneo es ese, ganamos, va Ningún problema Rvcs, ganamos Me vas loco, eh, además, con ese título Ahí, ahí Lo que me gusta Hombre Te gusta lo que te gusta Tú haces lo que me gusta y hago lo que te gusta Esa que tú sabes cuál es nuestro estilo de juego Yo pego codazos y tú marcas golem Y ya está Tú eres el típico guardaespaldas, ¿no? Eso es, eso es Tú te acuerdas De ese jugador Gravesen Que pegaba unos rodillazos Que, bueno, que se te iba a la olla O sea, pues, un poco así soy yo Sí, bueno Un poco más guapo que él, pero, ¡eh! Se lió Se lió Quitar en motarramitas no sabe usar la espada Hostia, que va a hacer un complot, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué Rosy no está en stream? A Rosy hará stream más tarde, ¿no? ¿Suelves hacer siempre? Sí, a las seis, a las seis Nos complementamos Tranqui, me la paro, no te preocupes Te espero aquí entonces Tengo cero Ese boost tiene mi nombre Está bien, me quiere matar, ¿no? Hago flick No fake Voy para atrás Tengo turbo, estoy detrás Faking Vale, voy allá No pasa nada No pasa nada No tengo uno, pero ellos no lo saben Me siento ida por burla, ¿verdad? Está bien, está bien Esa es Me quedo atrás Va a hacer fake ¡Hostias! Ah, no, está bien Estoy en medio, ¿eh? Vale, toma Con un rostri de por medio Y un asesinato Ya El pase Tenía implicado A un analista Voy ¡Hostias! Faking, faking ¡Ay, señor! Vale, vale, estamos bien Tengo turbo, estoy en puertoría Yo tengo 40 La paso a medio Vamos bien, vale ¿Medio? Uh, qué buen pase Tirito Se la come ¡Uff! Ah, esto es Pasera de locos, ¿eh? Estos tampoco son tan... No, no, no No, no Algo controlan ¿Para ti? Ah, no, no Fatal ¡Oño! ¡Eh! ¿Ves como me pase? ¡Hostia! Que ha llegado tú ¡Ah, mierda! Vale, vale, se raya, se raya ¿Para ti? Sí Llega tú Va a llegar el piton este Uno para uno contra el piton ¡Ah! ¡Es la otra portería! Está bien, está bien, está bien Controlao, calma, calma Mira, mira, hacemos un fake aquí también Controlao Buena, buena, buen fake, sí, sí No se la ha creído No tengo gusto ¿Te quieres muerto? Vale Me queremos muerto Muerto ¿Faking? ¡Ay! Mira, faking también por aquí ¡Ey! Demasiado faking veo yo aquí Nos fuimos, nos fuimos Fake Aquí sí Carame sin carame ¡Ey! Hombre, le tiras 150 fakes Pues evidentemente te quieres muerto Estoy, estoy He vuelto Buenos días Buenos días No te vas a retirar, ¿verdad? ¡Ojo! Que la hace, la hace, la hace Soy malo, soy malo, soy malo, soy malo, soy malo, chico ¡Ay! Lo he matado, creo Lo mato ¡Pum! Joder, vaya, vaya tanque ¡Ah! Se ha ido para delante de otro, eh Ya, pero no tengo duro Vale, buena Joder, me meto un oscuro Mucho fake Vamos a marcar un gol más, ¿vale? Y luego ya, si quieres, tirar todos los fakes que quieras Me parece bien Vale, ahora lo meto Un momentito Un momentito Con un fake incluido ¡Has tirado otro fake! ¡Has tirado otro fake! Nah Está feísimo esto Menudo irrespet El pro player que se viene a los torneos de SSL a humillar a ese chaval con ilusión Mira, mira, lo has roto A ver Donate Que alguien le done para una nueva cadera Pues estás jugando con Rosdy, ¿de qué lo conoces? Mira, yo a Rosdy lo conozco, vamos, desde hace... 6 Desde que está quedando un crío, que sigue siéndolo, pero... Sí, pero antes Ahora es menos crío Antes aparentaba 13 teniendo 16 y ahora aparento 16 teniendo 22, pero sí Eso es Yo lo conozco a Rosdy desde hace 6 años mínimo Por lo menos 6 años 7, sí Desde 2016, 17, las primeras Gamergies y... Y a partir de ahí, bueno, como al final en la comunidad de Roque, pues al principio éramos muy poquitos y demás Pues lo conocíamos todos Uy, eso es, entonces él competía, yo casteaba, y le grité muchas veces Rosdy me ha casteado más torneos que yo qué sé quién Pues sí, y los que quedan y los que quedan Sí, porque la Predators ahí me vas a tener, ¿eh? Oh, ¿sí o qué? Sí, sí, estoy en el pelo Pues para la Predators se está organizando una cosilla guapa, ¿eh? Para la Predators yo no voy a hacer directo porque lo haces tú Pero lo voy a grabar desde mi perspectiva y lo voy a subir y tú Eso sí Puedes, yo creo que también puedes hacer directo si quieres, ¿eh? O sea, en plan, no quitarte porque obviamente, ¿sabes? Pero... Es una tontería Pero bueno, todo lo que quieras Es que me quieran ver a mí y te vean a ti, soy Bueno, todo lo que quieras, no te preocupes Oye, primer partido, ¿no? Primer partido facilito, nada, si es que estamos hablando de la vida y igualmente no salen las cosas No puedo más La Predators es el día 13, ¿no? Si no me equivoco, el domingo 13 Está por ahí, sí Va a ser largo de cojones, ¿eh? Porque es... Todo se juega al mismo día y es... Verás que es de doble de eliminación ¿Es de doble? Sí ¿Tú casteas la final o todo entero? Ah, buena pregunta, la verdad Aún no lo sé Es que vamos a hacer algo especial Si ha de eso la final, la verdad es que sí que daría streaming, ¿eh? Eh... yo te diré Te aviso porque tengo con ellos reunión esta... esta semana Ok, ok ¿Bueno qué? ¿Esto qué? A ver Bueno, aquí estoy Bueno Me tiro Se ha liado, chill, que bien, que rápido Rápido Speed, González Dale, Mush Bien, bien, bien Speed y González, lo has dicho Sí Eres un poco Speed y González Hombre ¿Sabes quién es? Pues no te... me suena... o sea, el nombre sí, pero ahora no me acuerdo quién era La verdad Un ratón mexicano que iba súper rápido No, por eso te has habido acento mexicano Claro, no... es día de muertos ¡Ay, no llego! ¡Uy, casi! Pila, pila el turbo, yo tengo ¿Qué ruedas llevas? No sé por cierto Star negras Están guapas, ¿no? Sí, están bien ¡Bum! Fíjate ¿Has comprado las solamente doradas? Estaban guapas, ¿eh? No, no las he pillado Es que... no soy tan cani La verdad ¡Hostias! ¿Y las Reaper blancas? Es que las cosas doradas, el alfabus y poco más ¿Y las Reaper blancas? Que están en la tienda ahora, creo Ah, y esas sí Esas sí las tengo que pillar Gracias por avisarme Hombre Esas llevas tengo tradeables, tú Me ha dado pereza comprarlas ¡Wow! Me tocaron hace la vida, tú Tú sabes por qué... Uy, perdón, se me ha ido la olla No, nadie también me ha acabado Tú sabes por qué están poniendo cosas tan comprables ahora, ¿no? Hombre, pues para que gastemos pastuki, ¿no? Sí, pero porque lo que se viene... es tocho Cuidado, ¿eh? Ahora te cuento, luego te cuento Rosy sabe cosas y yo no las sé Sé... intuyo Intuyo, pero estoy 80% seguro de que va a ser así Bueno, mientras que no baje el precio del Fabus a mí me sirve No Vale No, 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 yo solo te digo que... ¿Qué pasa...? ¿Qué pasa en noviembre? Así como muy relevante ¿La mayor? No, estoy en diciembre Ah... No, no, claro pues... No, no, no es la mayor Algo, un evento internacional no relacionado con Rocket League El mundial ¿No? Sí, o no O no O no O sí O no Ojo, el coche te veo a Messi, eh Cuidado, yo lo compro ¡No llego! Cuidado Está puesto nervioso Estoy pensando en Messi Estoy pensando en Messi Es que Messi... Yo pienso que quizá Messi viene a Barcelona otra vez Y yo, vamos Estoy, vamos ¿Va a volver al Barça Messi? Bueno, eso espero Yo tengo confianza Muchas palancas tienen que moverse ahí, eh Bueno, no tantas A ver La verdad que después de España Después de bancar a España en el mundial Uy, que se va a meto La segunda que... La segunda que apoyo es la Argentina, no te voy a engañar Hombre, a ver Es que este es el mundial que tiene que ganar Messi, ¿no? Si no ganas este, ¿cuál ganas? Si, bueno La verdad es que no Fue fake Vaya humillación, tú Espero... Espero que... Tú eres tú ¡Ondi! Lo he hecho esta sin querer, tú Pero esta sin querer, eh Sin querer, eh Qué... Qué odioso, eh Eh, gente Lo he hecho sin querer No... No he estudiado para este examen Saco un 9,75 Nah, no puedo más Ah, que voy Pa' ti, eh ¿Coges el boost? Ay, qué pena Nah Es que me han aliado Es que... Ay, qué lagazo me ha pegado, what the fuck Ahí estoy, estoy Quita Te dejo el boost, si quieres Bueno, pues no te voy a... Se lo has dejado al rival Está bien, tengo ciencia Está intentando presionar ¿Derecha? Eh... Tengo... Recuerda que no tengo turbo Ah, pero... Ya, ya Si... Haciendo lo super eficiente Puedo hacerlo, pero... No soy eficiente Lo mato Yo me hago un doble No, está ahí Qué guarro Intente matarle Ah, nada, el día vio Es un mal toque Buenos días Buenas 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 Iba a hacer pinch con él No iba a ser bueno si iba a llegar a tocar Hostia, tortón que me llegó Está bien Estamos bien Yo creo que me da pasa, eh Si, si, si Ahí está Joder Vaya, Pepo Pero cómo me va tan fuerte, tú Te quito, le quito el turo Yo estoy volviendo aún Esa es Una, qué seguridad en defensa espectacular esto, eh No es por nada, pero tienes aquí un defensor innato Piensa que yo vengo de la... Vengo del... ¿Va adentro? Uy, casi De la guerra, ¿sabes? Vengo de defender todas las bolas que no defienden los grandes campeones, ¿sabes? O sea... ¿Qué rango estás? En Gran Champions Pues tío, el otro día estuve a punto de llegar a GC3 Pero tal como... Estoy a punto de llegar a GC3, bajo 200 puntos Eh, que tío, me ve... Me voy viendo de... Ratus SL, eh Sí, ¿no? No has visto de nada, eh Nada, tiene... Bien, gracias, gracias Tienes mi like Mi like lo tienes ahí, eh Gracias Pues tío, me está yendo bien Lo que pasa que hay días que... El otro día jugué y como era fiesta Pues me tocaron todos tus primos de 7 años, ¿sabes? Entonces... Fue una absoluta locura Y perdí ahí 110 y pico puntos Entonces ahora estoy en gran campeón ¡Hostias, qué dolor! Sí, sí, sí Claro, pero es que estoy en directo, ¿qué hago? ¿Cierro? No, entonces... Bueno... Claro, me pasa exactamente lo mismo yo cuando juego más allá Bueno, yo la verdad es que tengo menos paciencia que tú, la verdad Yo a la que veo que ya aguanto un poco y digo, no, hasta aquí No boost Además, cada vez ha... Yo llego a un punto que me quito hasta el chat de Rocket porque hay que dar gilipollas Ah, bueno, sí, sí Eso lo tengo yo ya quitado desde hace tiempo Y el 70% son pros, eh Que tú dices, bro... Eso es lo que más rabia me da, es como tío, te estás ganando la vida con esto, que mínimo, ¿no? O sea, yo entiendo que puede estar tilteado y sueltes algún quickchat, pero... Joder, tío Bueno, así ha ganado la vida Los grillos versión 5, segundo partido gana Sí, creo que me he saltado uno, porque era V4 Me he equivocado, pero bueno El V4 jamás existió, ¿no? Un prototipo Va a ser como la sesión 23 de Pauldo donde hay bizarra Fue lo mismo Va a ser un rosillos V4 y va a ser espectacular Road to RBCS Road to RBCS Bueno Pues aquí está el final boss Tienen que enfrentarse a un verdadero jugador de la RBCS Para llegar a la RBCS Cuando le ponga el último RBCS no está todo dicho, estoy totalmente de acuerdo, Kyle Yo confío en G1 Bueno, saque de mierda, cuidado Llego Tengo 20, pero algo puedo hacer Yo 55, me quedo cerquita tuya Me confío aquí, a ver si me llevo bus Vale, lo has pillado, aguanto, me meto Me gusta Este bus lo cojo El drifting no ha sido muy bueno, la verdad No, la aguanto Muy buena Me meto Uy, que throw Nice Buena, buena No podían pararlo así, pero por si acaso Nada, nada digo yo No he hecho, mira ahí Debería haber hecho wave Blablabla Deberías haber aprendido hablar No sé hablar, tío, me pasa Gente, cuando uno aprende tanto Rocket League el idioma de los coches, se le olvidan otros Jo Ay, que pena ¿Te has llevado el boost? No Hostia, que fuerte he dado Uy, que tiraco No le di ¿Me dio? A ver si me puedo llevar el boost Lo tienes Yo pillo unos pads Ay, no No me fío Está bien, está bien No mierda, soy tonto No está bien, no está bien No está bien, no está bien No, NP Me baiteó, me baiteó Me miró Me enseñó el culito Me dijo mira, mira, mira Y no Nada, NP Vale It's okay No tengo nada Buenísima ¿Otra? Ay, no he podido Ahí está ahí, ahí está ahí Chucha, chucha ahí Ahí, ahí Tengo el turbo de medio Me quiere muerto Está bien, está bien Vale Estoy vivo Muy buena Te lo mato Espera, espera Vale, perfecto Perfecto Me gusta Ay De hecho me encanta Qué bien Nah Joder, vaya tanque tú Mi acción Me levanta Desde mi cámara ha sido buenísimo, eh Me levanta por la izquierda Espera que lo mato Venga, opción Eh ¿Puedo mato? No, lo mato, te la paso No tengo nada Está guay Aguanto El otro ha raseado Fácil para ti Vale, está bien Si chuta estoy yo, no pasa nada Buena Tengo turbo Yo no tengo Tengo portería No creo que ya Yo sí Ya me quedé a cero Yo me he ido por boost Está bien, está atrás Vale No creo que haga mucho No Tengo portería Tienes tiempo, tienes tiempo Me he cagado de verdad Está guay He pillado unos pads mientras me peleaba con el otro Estoy atrás tuyo Hago pre-jam ya Ahí va Uff Salvadote No ha salido el turbo, lo puedes pillar tu A que me aparece a mi Ahí está Si, ahí está Esa es la clásica ¿La tocas? Esa es, que bueno y me empujas además Hombre La nalgadita de confianza Por aquí Voy a esperar, voy a esperar Pero va a degustar otro, eh El amarillo no tiene Pero me ha matado No voy a ir Tengo el turbo de medio Buena, tengo portería Le pego una opción Wow Mira, mira Está atrás, está bien Eso es Uy, casi No va a gol, creo, no No, no, no va, no va He robado el turbo de arriba Me quedo medio Voy a esperar, me va a pasar Vale Uff, me ha hecho bien la verdad ¿La dejo? Voy a atrás Si Buenísima Voy a esperar Si No sé que está haciendo este hombre Pero puedo ir No la llevo Estoy pillando los pads Se pillo el de abajo Estoy subiendo Tardo un poquito Me meto aquí Ihhh Qué bueno era Qué cerca Sí Nah, me lo has hecho bien Ah, qué pena Sí, sí Regatea bien A mí me regatea Nah, me he calentado He cogido esos pads y digo A ver, está bien Me tiro Calentarse es parte de la vida Ahí va Ahí va Voy, voy Tiene el turbo Debajo Buenísimo Sigo sin turbo Este no me aparece Tiene reset Uff, qué buena Un salvador Vale, ya tengo turbo Estrilejillos Ya estoy cerca Si no haces double La dejo, la dejo Buenísima Ay, mierda Vale, la toca menos La toco Llego yo aquí Llego yo aquí Vale, se va conmigo Muy bien Viene a matar Tiene tiempo Sí, lo vi Buenísimo El laser ese está como muy desesperado El de medio te va a aparecer Creo que lo ha pillado el otro justo Píllate tú ese Pillo yo el de abajo Buenísimo He matado uno Atrás La come Oh Llego, llego Vale Voy para atrás Cuidado Vale No problem Debería estar bien Vale, estoy Llego, llego Bien Vale, debería estar bien Me va a pasar Estoy en la otra banda esperando ¿A ti? Sí Open Vamos Hemos esperado 30 segunditos eh Para remontar esto Mon die Me he puesto un poco tenso y todo eh Yo también Yo también Mira que el pase era fácil Y luego Vale Tengo que estar aquí Me meto, aguanto Ahí estoy atrás tío sin boost Buenísima Cojo el de medio Voy yo, hago tiempo Ok Pillo el de medio Aguanto Me meto Está detrás, buenísima 10 segundos Probo turbo Estamos bien Mantengo la presión Perfecto y medio Ahí la tienes Es open He querido jugar súper seguro Está bien, está bien Me parece Estupendísimo Esto no me ha pierdo No, 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 no Se gana eh Vamos Estos son ya Estamos en cuartos En semis Siguiente semis ya Vale, vale, vale No, no, no No Lo que sea 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 Fluido Estas en mesa